¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Es que estaban dispersos, eran muy vulnerables en su dispersión, eran pocos, por lo tanto era más fácil castigarlos con prejuicios. Y sobre todo, en este quiero poner énfasis, en esta característica, no despertaban ningún tipo de constricción moral, de escrúpulos, ninguna culpa sentía el que los odiaba o los castigaba o los perseguía, a diferencia de otras minorías. Porque el judío siempre era presentado como el poderoso, entonces la lucha contra el poderoso le daba más ínfulas al agresor, no menos. En cambio, cuando el odio era volcado contra minorías marginales en la sociedad, que no son poderosas, en algún momento había alguna constricción moral y era porque aún a estos inferiores, por más que sean inferiores, no se faltan ni perseguidos ni matarlos. En cambio, al judío había esa hazaña particular que derivaba de esta imagen del hombre poderoso, que por supuesto no había ningún asidero en la realidad. Entonces, surge la judiofobia como un fenómeno no de discriminación del judío, y aquí hay que volver a insistir en el punto, que es lo que nos permite entender el fenómeno hoy también, sino de demonización del judío. Y en ese sentido también es único este odio, porque el judío no es presentado como un ser asocial, no es presentado como un marginal al que no podemos asimilar, sino como algo mucho peor que eso, es un ser no subhumano, sino anti-humano. El judío es la encarnación de lo peor. A esos niveles lleva la judiofobia, que hacen de este odio algo tan peculiar, y lo que hoy demoniza no es al judío individuo, no al judío comunidad, no a la religión judía, sino al Estado judío. El Estado judío pasa a ser el receptáculo de este odio milenario, y es el demonizado constantemente de las maneras que citamos ayer. Hoy voy a concentrarme en algunas otras. Pero hay que tener siempre en cuenta que es el mismo odio que hoy se vuelca contra el Estado. Antes el cuerpo extraño en la cristiandad era la religión judía, que alejaba a los creyentes de la verdadera fe. En su versión más moderada, los judíos eran herejes. En su versión más extrema, los judíos eran deicidas. Cuando la judiofobia deja de ser religiosa y pasa a ser lo que llamamos folkisch, nacional, étnica, entonces son un cuerpo extraño que amenaza la cultura del país, la homogeneidad del país. Y en su versión más extrema, impurifican la nobleza de la sangre germánica, aria o la que fuere. Además, son culpables del peor de los crímenes imaginables. En su primera etapa ese crimen era el deicidio, no podía haber nada peor. Después algunos derivados, el libelo de sangre, etc. Cuando pasa a ser una judiofobia nacional, ese peor crimen que podían cometer era la traición a la patria. Son el puñal que ha permitido que en el caso de Alemania se perdiera la Primera Guerra Mundial. La explicación de la derrota pasa solamente porque los judíos desde adentro lograron la derrota de Alemania. Ese es el peor crimen. Y hoy, cuando se aplica al Estado judío, el peor crimen imaginable es genocidio. Pero no solamente que el genocidio, que es un intento deliberado de examinar a una población, es producida por este Estado, sino que es producida por este Estado porque es un Estado vil, no hay más explicaciones. Son capaces de lo peor porque son lo peor. Pero como dijo Evo Morales, es un Estado terrorista. Es un Estado terrorista. Y por lo tanto, otra vez lleva a su máxima expresión. Es el peor de los crímenes lo que van a cometer. Entonces, en todas las etapas se da lo mismo. El judío es un ente extraño, nocivo, poderoso, manipulador. Y ustedes lo ven, o con la religión judía, o con la comunidad judía en los grupos nacionales diversos de Europa. O con el Estado judío hoy, pero la judiofobia europea se va recuperando, recompone el vocabulario, pero siempre vuelve a los mismos mitos. Ayer también nos detuvimos en cómo darnos cuenta de si hay demonización o no. No se puede tomar una crítica contra el Estado de Israel, como uno podría decir, alguien podría tomar una crítica contra la comunidad judía o lo que fuera. Pero hay criterios objetivos para diferenciar crítica de demonización. No se trata de buen o mal gusto, de olfato de alguno de nosotros. Hay criterios objetivos para hacerlo. Recién me contabas de una profesora de historia que te decía, yo no quiero ofender, pero es un país nazi este. Ella no quiere ofender, pero arroja una palabra que a todas luces ofende. ¿Qué uno puede responder frente a una declaración de semejante magnitud? Entonces, el primer criterio objetivo para saber que hay una demonización es el lenguaje utilizado. El lenguaje ya delata a donde está apuntando el supuesto crítico. Le cité a Juan Crisóstomo ayer, no voy a repetir esos párrafos, en la Edad Media, a fines del siglo IV, cuando hace su diatriba contra los judíos, en donde no deja un solo epíteto denigrante del diccionario para aplicarlo contra los judíos. No cité, por ejemplo, a Voltaire, la encarnación de la Ilustración, el hombre más racional de su época. Imposible pensar que él pueda caer en semejante léxico demencial. Sin embargo, en su diccionario filosófico de 1764, en más de un cuarto de las entradas del diccionario filosófico habla mal de los judíos. Y cuando tiene que describir los judíos en la entrada judíos, dice nada menos que Voltaire, en pleno siglo XVIII, el siglo de las luces, el Adalid de las luces, dice, es el pueblo más imbécil de la faz de la tierra, enemigos de la humanidad, el más obtuso, cruel, absurdo, la nación más singular que el mundo ha visto. Aunque en una visión política es la más despreciable de todas, sin embargo, a los ojos de un filósofo, vale la pena considerarla. De un breve resumen de su historia, resulta que los hebreos siempre fueron errantes o ladrones, esclavos o sediciosos, son todavía vagabundos sobre la tierra, aborrecidos por todos los hombres. Si preguntas cuál es la filosofía de los judíos, la respuesta será breve, no tienen ninguna. Los judíos nunca fueron filósofos, ni geómetras, ni astrónomos. Hay más. Pero me detengo aquí porque era imposible, imposible, que Voltaire no hubiera escuchado de Maimonides o de Spinoza. Entonces, ¿qué lo lleva a un vocabulario tan extremo para describir a una población que no era ni siquiera el 1% de los franceses? Tampoco entendamos de quién está hablando con semejantes términos hiperbólicos. Y lo lleva a esta inclinación demencial a la que empuja la judiofobia. Y cuando decíamos ayer, él no es un demente, tiene un chip demente, que es el que cuando tiene que hablar de los judíos, porque hay una tal concentración de semántica emocional referida a los judíos, que no puede eludirla y cree que está hablando en términos racionales, cuando a todas luces su lenguaje lo delata. El primer ministro de Turquía, ahora proclamado presidente, creo que hoy, Erdogan, Recep Erdogan, cuando tuvo que describir la última operación en Gaza, dijo, lo que hace Israel es 100 veces peor que lo que hizo Hitler. La mera descripción de la realidad con términos tan hiperbólicos, primero que paraliza en general, porque uno, ¿qué puede contestar? ¿No será 50? ¿No se te habrá ido la mano? ¿Será 20 veces lo que hizo Hitler? Porque si Hitler mató a 6 millones de judíos, 100 veces debería ser que Israel arremetiera y mandara las cámaras de gas a 600 millones de árabes. Y todavía no se ha llegado a esas dimensiones. Y lo dice un jefe de Estado, que después no es que se arrepiente, todo lo contrario, él vuelve a refrendar su fobia, con distintos discursos una y otra vez, que a las claras muestran que no hay ningún otro grupo en la Tierra que reciba un lenguaje tan demencial en la descripción de sus vicios o de sus efectos verdaderos o falsos. Porque es absolutamente irrelevante después analizar cuánto de verdad o de mentira tiene la crítica cuando viene acompañado de un lenguaje tan loco. Alejandro Bodart, líder de la izquierda argentina, hace poco hace una declaración, hablándole a los judíos argentinos, ustedes los sionistas son tan mentirosos y genocidas como los nazis. Otra vez, la palabra nazis, que aparece con tanta frecuencia cuando hay que, entre comillas, criticar a Israel, y no aparece en otros contextos, es a Israel al que le lanzan este epíteto lacerante, es decir, a las víctimas del holocausto la llaman precisamente nazis, no hay nada que pueda ser más, digamos, agresivo, y por eso tanta angustia genera, porque el judío siente que no sabe cómo, no solamente no sabe cómo responder, no sabe cómo deglutir una situación de tanto desborde como se produce en cada oportunidad que nos da lo bélico en el Medio Oriente. Hay un candidato, y agrego, que este lenguaje que delata, viene muchas veces acompañado de un contexto que parece ser enteramente racional. Eso es lo que desubica más todavía. Les doy un último ejemplo de este mes. El candidato socialdemócrata para el consejo de la ciudad sueca de Philipsstadt da un discurso en la ciudad el viernes 15 de agosto en donde defiende la diversidad, la apertura social y el respeto por las minorías. Ese mismo día llega a su casa y escribe en su cuenta de Facebook todo el mundo musulmán está sentado y mirando mientras nuestros hermanos y hermanas en Palestina son sacrificados por los cerdos judíos. Este señor que a la mañana da un discurso acerca de la libertad y la pluralidad y el respeto por las minorías, etcétera, directamente nuestros hermanos están siendo sacrificados, no quiero repetir lo final, pero ya escucharon. Es un lenguaje que delata todo. Aquí hay algo demencial en la actitud. Y bien, termino con el primer parámetro. El parámetro del lenguaje indica inmediatamente que no estamos frente a ningún tipo de crítica sino ante el fenómeno judiofóbico puro. Y no se dejen confundir con el tema de Ah, bueno, pero él lo dice por ignorancia porque la ignorancia puede matar también. Puede ser que él puso una bomba por ignorancia y no importa demasiado si mató a personas por ignorancia o por cultura. Una buena parte de los jerarcas nazis eran sumamente cultos y no tenían nada que ver. Heidrich era un violinista afamado y a la tarde también, como este señor, después iba a matar niños a los campos. Cuando uno dice por ignorancia simplemente quiere aludir al efecto de que en algunos casos el que emite estos juicios demenciales en realidad no odia sino que está repitiendo como un loro lo que él está escuchando y no lo revisa. Su culpa fundamental es que él repite sin revisar y el único método en ese caso es shockearlo haciéndolo revisar lo que está diciendo. Porque cuando uno lo sacude y le muestra este lenguaje demencial puede ser no necesariamente pero puede ser que abra los ojos al respecto. Cualquier otro método falla. Porque si en el momento lo que hace uno es ponerse en el banquillo del acusado y dejar que esta agresión sobredimensionada sea entendida como una simple opinión crítica y va a tratar de refutar y explicar por qué no no tiene ninguna posibilidad de salir de ese terreno. Porque la judiofobia ya fue declarada por el médico que vio el lenguaje como el síntoma más claro. El segundo además del lenguaje es la obsesión. Porque el problema no es que en una oportunidad me fue planteado así pero que por criticar a Israel yo ya soy judiófobo en tu discurso en tu discurso Gustavo dirigiéndose a mí. Y la respuesta conociendo ya este planteamiento fue tu problema no es que criticas a Israel tu problema es que criticas solo a Israel. Eso es lo que te hace judiófobo. Entonces ahí en general empiezan inmediatamente a buscar no, no, debe haber algún otro y claro si uno presiona y presiona y presiona va a decir yo también estoy en contra del régimen sirio que mató a 200.000 personas. Pero eso viene después de una presión muy grande no es que le mueve alguna adrenalina nunca en su vida jamás en su vida va a salir a la calle aún a manifestarse contra otro país quemando sus banderas ni que habla con ninguno de los países que son los diplomados en violación de derechos humanos. El único que le mueve una adrenalina constante es el país judío. Entonces con él enseguida apenas aparezca algo que él puede etiquetar como una injusticia lo va a llevar a la calle a gritar por la justicia cree él cuando no está haciendo otra cosa más que ventilar este odio endémico que ha heredado sin darse cuenta. Entonces se montan campañas y protestas contra la intervención en Gaza pero nunca por las masacres de Siria o el genocidio de cristianos en manos de los integristas islámicos en Irak uno podría decir pero ¿cómo puede ser? Cuando era la guerra en el Líbano y mataban a los cristianos en el Líbano no había una sola protesta de la cristiandad. cuando Israel invadió el Líbano ahí ya era no es que no había era todos los días todo el día no se hablaba de otra cosa. Hoy recibí un artículo espectacular que no tuve tiempo de imprimirlo para traerlo pero en donde mostraba la proporción que se le da al conflicto y él mostraba miren Israel no es más que un pequeño una pequeña aldea en un volcán de odio que se llama este islamismo fanático que crece y crece y crece y en los medios europeos presentan Israel como si fuera el volcán no como si fuera una pequeña aldea en este volcán corriendo tantos riesgos como el resto de la civilización occidental. Las Naciones Unidas aquí ocupan un rol fundamental porque Israel pasa a ser el constante condenado de las Naciones Unidas la gente no sabe que las Naciones Unidas no son más que votos de petromayoría en donde hay 55 países musulmanes y los países tercermundistas y cuatro combinaciones ya deja Israel junto con Estados Unidos Canadá y las Islas Marshall en minoría esto nunca implica que Israel tenga malas relaciones bilaterales con los países que votan en contra de Israel en las Naciones Unidas pero las relaciones multilaterales siempre se ven afectadas por esta petromayoría constante que demoniza a uno solo el profesor William Chavez acaba de ser designado a cargo del comité que va a investigar los crímenes de guerra de Israel en la guerra de Gaza no hay ninguna investigación acerca de los 200.000 asesinados en Siria de los misiles arrojados por Hamas de la decapitación constante de cristianos y de blasfemos en el mundo árabe que nos rodea pero van a revisar si Israel no fue desproporcionado en su defensa etcétera y ponen a cargo de este comité que ya ya podemos saber lo que van a decir ya si quieren les traigo el informe antes de que sea escrito a un señor que ya declaró en el pasado que su objetivo es llevar a Benjamin Netanyahu a la corte de La Haya porque es un criminal etcétera etcétera no hace falta ser un profesor de derecho internacional para saber que no se puede designar juez de nada a alguien que se haya ya expresado tan furibunda y públicamente sobre la cuestión entonces hay que designar juez de algo a alguien que es prescindente del tema aquí con todo desparpajo nada menos que las Naciones Unidas hacen esta designación claro que el problema de este odio de grupo como el de todos los odios de grupo aquí si coinciden es que aunque se suelen enfocar contra colectivos están contra los judíos contra Israel sus víctimas finalmente son individuos individuos concretos entonces y ese es uno de los problemas quien odia no ve a la persona atacada sino que solo ve de esta persona su vínculo con el grupo odiado entonces él no ve una sociedad israelí democrática todo lo que ve es el bombardeo eso es lo que le dicen Israel es el bombardeo los israelíes son el bombardeo entonces aun si llegan a poner a hacer un atentado terrorista contra niños israelíes él va a tener en la cabeza que están atacando el bombardeo las acciones entre comillas genocidas de Israel y entonces ven a este colectivo como un todo homogéneo nocivo en el cual no se distingue ninguna de las partes individuales hemos pasado por dos criterios para mostrar la demonización uno el lenguaje dos la obsesión un tercero es el maniqueísmo Israel está mal no hay no hay matices el malo de la película es Israel y a veces el matiz viene simplemente para justificar lo que viene después muchas veces habrán oído a alguien que diga yo antes me sentía muy cerca de los judíos o yo me siento solidario con como sufrieron en el pasado pero lo que están haciendo ahora esto si uno le preguntara desde cuándo lo están haciendo no haría falta empujarlo demasiado para llegar que es más o menos en los últimos dos mil años que estamos haciendo aquello que les molesta porque a la cristiandad europea los hemos por siglos enojados y hemos enojado al pueblo ruso que desató los pogroms y al pueblo alemán por impurificar su raza y ahora aquellos solidarios con el pueblo palestino nosotros somos los enojadores constantes y él cree realmente que está diciendo yo en el pasado los quería tanto pero ahora no puedo me han superado los eventos cuando los amaba en el pasado nadie lo supo nadie se enteró ni siquiera él mismo pero eso le parece ser una muletilla que le permite lanzarse otra vez a su maniqueísmo Israel es el malo y hay un criterio más que lo cito como el cuarto podríamos recatalogar todo esto escribirlos en otro orden en otra manera pero me parece una guía razonable para diferenciar la demonización de la crítica y es el criterio de la obcecación obcecado no hay nada que lo haga moverse de su argumento si se demostrara que no hubo bombardeos él seguiría protestando por los bombardeos es como algún teólogo protestante que decía que Jesús la figura de Jesús en realidad históricamente no había existido pero lo habían matado los judíos es decir el hecho es no importa lo que uno puede traer como argumento el judiófobo está plantado en su propia repetición y en algún momento dirá bueno pero no discutamos más para no herirnos o no discutamos más porque ya está que se puede decir si no entendés vos porque sos judío tenés una venda en los ojos no lo dicen con esta misma palabra pero es más o menos el argumento medieval los judíos no entienden la verdad que ha surgido en la tierra tiene una venda en los ojos hoy en día también tiene una venda en los ojos no ven el sufrimiento de los demás el sufrimiento que ellos están causando quien ha hecho un análisis fantástico sobre esto y no me canso de citarlo es Sebastián Soler que tiene un pequeño opúsculo llamado mecánica mental de la antisemita yo basándome en este texto de Soler que es un jurista conocido murió hace bastantes años escribí un artículo que se llama mecánica mental de la antisionista en donde aplico los criterios que él trae pero lo que él sostiene básicamente es que la mentalidad del judiófobo parte de esquemas muy simples sumariamente construidos y quiere ya pasar a la acción violenta él no permite que se le agregue información a lo que ya ya sabe la rechaza nada va a detener al judiófobo que quiere apalear o que quiere aprobar que otros apaleen a los judíos y traduzcan apalear como quieran maltratar discriminar denigrar lo que fue él se niega en el caso nuestro de hoy en día a aprender nada acerca de Israel que pueda contradecir sus prejuicios de nada va a valer decir que Israel ha civilizado el desierto de nada va a valer decirle que los árabes que viven en Israel son los árabes que tienen mejor nivel de vida de todo el mundo árabe de todo el medio oriente es el único país en donde se expresan con libertad que son parlamentares se termina de dar esta información él la saltea enteramente y vuelve a decir que es un estado aparte que discrimina a su población no hay forma de hacerle contradecir esos prejuicios y además esta obcecación consiste en reducir al país judío a una única imputación y luego someter todo el resto de la información a ese reduccionismo inicial se acuerdan que Crisóstomo es un diálogo bastante elocuente cuando había dicho que los judíos entre otras cosas sacrificaban a sus propios hijos vino alguien a corregirlo y dijo bueno pero no no exageren no sacrifican a sus hijos él dice bueno está bien pero mataron a Cristo que es peor quiere decir él no está dispuesto a renunciar a los argumentos porque hay uno peor que es el que protege todas las mentiras o exageraciones que se puedan decir y hoy es igual él puede decir que Israel es un país genocida y que arroja bombas y se le va a escapar en su entusiasmo calumniador decir y por eso tiran bombas atómicas sobre Gaza entonces alguien va a venir a decirle pero ey se te fue la mano no tiraron ninguna bomba atómica también pero ocupan el territorio que no es de ellos que es mucho peor entonces no tiene ninguna importancia que el argumento dicho sea falso porque está reducido a una causa en este caso la causa es la más llamada ocupación porque aun cuando uno termina de decir pero no hay ocupación el 98% de los palestinos no el 4 no el 40 el 98% de los palestinos no viven gobernados por Israel viven o gobernados por el Hamas ahí están totalmente libres es donde tienen la mayor libertad del mundo o gobernados por la autoridad palestina no están gobernados por Israel entonces de que ocupación me hablas claro pero el problema es la ocupación va a responder él no registra un dato que venga a sacudir el perjuicio en el que él basa toda su su jaculatoria judiofóbica y después entonces se permitirá inventar crímenes de Israel que no es necesario verificar y no es necesario verificarlos porque hay un pecado original que no admite ninguna revisión entonces él está trabado en ese pecado original siente que es libre de agregar todos los entre comillas detalles a este pecado original porque finalmente Israel es básicamente culpable y como esto se lleva yo les decía extremos demenciales y creo que no cabe otro término porque en la última guerra con Hamas uno puede decir hasta el hartazgo pero finalmente los palestinos luchan contra la ocupación les acabo de decir que esto es mentira pero el problema que tenemos es que cuando nos arrojan frases como esta tienen más errores que palabras como les decía ayer y uno no sabe por dónde empezar a responder porque cualquier cosa que diga frente a esas frases va a dejar tres o cuatro mentiras en pie porque hay que refutar una o dos no se pueden todas juntas ¿a qué hago ilusión ahora? la guerra no era contra los palestinos era contra Hamas una buena parte de los palestinos los que no viven en Gaza no estuvieron en guerra todo este tiempo y Hamas no dice que está en contra de la ocupación dice que va a borrar Israel del mapa dice que Israel es un puñal en el corazón del Islam dice que no hay ningún lugar que no va a ser islámico finalmente en su plataforma proclama que hay que matar a los judíos donde estén lo dicen ellos entonces ¿de dónde viene la actitud del que sale a defender al Hamas diciendo finalmente luchan contra la ocupación es decir él le inventa el argumento en esta guerra esto fue mucho más notable porque la cristiandad europea que es la fuente fundamental de la judiofobia fue mucho más agresiva para con Israel que el mundo árabe no había manifestaciones en el mundo árabe en contra de Israel y si había manifestaciones en Europa en contra de Israel que esta ejaculatoria agresiva y devencial aparezca de personajes en los que uno puede esperar la calmosa meditación el sopesar una y otra vez las distintas alternativas mirar lo blanco lo negro y lo gris que caigan personajes como los que les voy a mencionar ahora en esa diatriba es lo que confunde más porque que Eduardo Galeano tome una postura violentamente anti Israel sin admitir que está a favor de Hamas porque el hecho si Israel está en guerra con Hamas y uno se pone en contra de Israel se pone a favor de Hamas eso está claro si en una contienda yo ataco a una de las partes estoy poniéndome de la otra parte hace no mucho Galeano escribe un artículo que respondí en internet tomando él se enteró de que Israel había atacado la aldea de Caná buscó mal en Google y creyó que era la aldea de Caná en Galilea entonces cuenta se escribe todo un artículo en los medios diciendo que en el mismo lugar en que Jesús había ayudado y había hecho tanta obra ese es el mismo lugar atacado por los israelíes de hoy lo que hace una simbología cristológica que está muy clara son los judíos los mismos que antes atacaban la bondad y lo bello de los mensajes más sublimes del cristianismo son los mismos que hoy están atacando yo a mi respuesta la titulé el misterioso viaje de Jesús de Nazaret al Líbano porque básicamente lo que había hecho era se confundió el hombre tomó una aldea que nada que ver entonces aprovechó el vocabulario cristológico para despertar empatía en aquellos que querían atacar contra Israel estoy seguro que leyó la respuesta pero no modifica un ápice esto es la gran prueba es obsecación pura del judiófogo que en todo caso si uno lo llegara a torturar para obtener respuesta a veces bueno pero es un detalle menor donde estaba la aldea lo importante es que atacaron no hay nada más para decir si uno no puede entrar en un detalle tan menor como que todo el artículo habla de que fue en el mismo lugar en que Jesús etcétera etcétera este segundo caso voy en increyendo porque este segundo caso es un caso del cual muchos judíos comunidades dirían pero él es amigo de los judíos o por lo menos tiene una actitud ecuánime es una de las defensas que permanentemente nos superan porque tenemos en la comunidad aquella campana que dice bueno hay que contemporarizar un poco de razón tenemos nosotros un poco de razón tienen ellos a mi juicio no hay nada que cause más estragos que esa actitud porque si yo creyera por un milímetro por un momento que mintiendo un poco calmaría los nervios o aplacaría la judiofobia créanme que lo haría absolutamente la Torah dice explícitamente que se puede mentir en aras de la paz si uno con una mentirita puede ayudar a personas a reconciliarse la tendría que proveer pero esto no ayuda en lo más mínimo es todo lo contrario cuando uno dice no existe un solo caso en donde alguien dijo y bueno un poco de razón tenemos nosotros y un poco de razón tienen ustedes ustedes tienen que entender que nosotros vivimos bajo el terrorismo y bueno nosotros tenemos que entender que ustedes viven oprimidos por nosotros es una mentira pero él la dijo para tratar de provocar la simpatía por nuestra mitad la respuesta siempre es concentrarse en la última parte es cierto pero vos decís que estamos oprimidos pero que vas a hacer ahora en contra de esa opresión y la ocupación no hay forma no hay forma de calmar a esta obcecación con medias verdades haciéndome socio de él tratando de despertarlo y es la actitud que tienen muchas partes las comunidades judías y Mario Vargas Llosa es un buen ejemplo que hasta no hace mucho era presentado como alguien que valía la pena ser invitado homenajeado premiado por la comunidad cuando fue asesinado Isaac Ravens y Jerónimo Ibrajá Mario Vargas Llosa escribe un artículo en donde dice que ha llegado el momento que los judíos abandonemos el concepto de pueblo elegido también le contesté ahora entiendan claramente que yo soy muy bastante consciente de mis limitaciones mis respuestas al primero y al segundo las podrían haber leído algunos miles de lectores las de ellos las leyeron millones entonces sabiendo que es una gotita en el mar por lo menos lo hago más para descargarme yo que para tratar de conmover a la opinión pública con respecto a lo que dicen ellos pero ustedes fíjense a donde llega un judío condenado por toda la sociedad israelí que está en la cárcel y ahí seguirá que es un asesino ese judío es los judíos que deberían ahora hacer un mea culpa fue algo lo que nos ha llevado a este asesinato hermanos judíos que habrá sido y a ese le ocurre que es el concepto de pueblo elegido que es uno de los conceptos más pacificadores que hay en el mundo porque no es un concepto de pueblo elegido para dominar es un pueblo elegido para seguir con la Torah y dicho sea de paso me detengo unos segundos aquí ustedes saben que la doctrina de elección en el islam y en el cristianismo es mucho más extrema que la judaica porque en el pueblo judío todo lo que se remite a esta doctrina es que los judíos fueron elegidos para recibir la Torah y para cumplir con la Torah y el resto de los pueblos de la humanidad tiene cada uno su camino para cumplir con su espiritualidad y su destino los judíos tenemos la Torah esa es toda la elección en cambio el cristianismo y el islam se presentan como verdades universales esos son para todos y es por las buenas o por las hogueras en algún momento todos los demás van a tener que asumir esa verdad es mucho más grave el concepto de elección no es que fue anulado fue trasladado a la iglesia o a Mahoma y sin embargo un judío asesina y aquí viene un escritor que en ese momento era candidato a premio Nobel de literatura y dice los judíos deberían ahora cambiar es como si hubiera un asesinato de un cristiano cualquiera sea y nosotros dijéramos ahora la iglesia lo que debería hacer es cambiar algo porque se deriva del hecho de que los cristianos han asesinado ayer Mario Vargas Llosa tiene un prontuario de artículos por ejemplo casi apologético de la negación del holocausto él no dice que el holocausto no existió pero dice que es un tema para historiadores no hay tal cosa como debate de historiadores sobre la negación del holocausto la negación del holocausto es una agresión al pueblo judío exactamente como decir que los judíos usan sangre de niños cristianos ni el primero ni el segundo son temas de debate de historiadores pero él lo presenta así por lo tanto tiene un prontuario no hay nada que pueda hacer Israel que despierte su misericordia etcétera de donde viene podríamos hablar en otro momento creo que hemos dedicado alguna clase al tema pero lo que resumo hasta aquí es que personalidades como las dos mencionadas o como Daniel Barenboim haciendo un increyendo o sea aquí tenemos un artista mundial que es judío que fue israelí y que adopta la misma postura que estoy mencionando en los otros no hace sino deprimir más es decir ¿cómo se puede entender dirá alguien? la respuesta no es tan difícil los mitos tan arraigados tan difundidos tan hostiles tan demenciales de la judiofobia afectan a una de las mentes más sabias e ilustradas si Voltaire pudo caer cualquiera puede caer por lo tanto en ningún momento eso debe sacudirnos del sentido común sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos a analizar enseguida que a veces es peor con la gente más en el mundo académico la judiofobia es más alta en su porcentaje que en el mundo no académico lo voy a plantear en unos segundos mientras tanto esta concentración obsesiva en Israel aparece por ejemplo en el sindicalista Luis de Lía bastante cercano al gobierno argentino hoy en día que tuvo una expresión curiosa al respecto en un momento hubo una estafa que hicieron las madres de plaza que se descubrió en los libros de las madres de plaza además yo no entro ni a dirimir que pasó ni nada me quiero concentrar exclusivamente en la frase de él aparentemente quienes habían tenido que ver con la estafa eran los Shoklender que no tienen absolutamente nada de judío tenían un apellido judío pero de Lía dice por radio y nunca se desdijo de esto y es cercano al gobierno nacional la dimensión del mal hecho del mal efectuado es tal que yo estoy seguro que Shoklender es un agente del Mossad es decir la prueba ustedes fíjense la lógica de la demostración el mal es tal que está claro que lo tuvo que hacer en Mossad si él fuera viviera en el medio evo diría el mal es tal que está claro que lo hicieron los judíos ahora no dicen los judíos porque la judiofobia está en una etapa distinta pero la única prueba y demostración que tiene a mano para mostrar que es el Mossad es la dimensión del mal que hay aquí él mismo lo dice con esos términos y por eso lo cito hace días el 13 de agosto una funcionaria y ahora ya no estoy hablando de un sindicalista argentino una funcionaria del Ministerio de Justicia de Holanda Yasmina Haifi dice el Estado Islámico en Irak y Siria es una conspiración de los sionistas para darle una mala reputación al Islam estoy hablando de un país que dentro de Europa no es de los peores en judiofobia una funcionaria de un ministerio ahora uno puede preguntar pero de donde puede demostrar ella que el Estado Islámico en Irak es una conspiración de sionistas no tiene ninguna importancia esto y no hay nada que pueda mostrarle que lo que ella está diciendo es falso porque es tan falso que uno tiene que empezar a demostrar que no hay conspiración sionista detrás de esta gente que está decapitando imagínense a donde van las digamos a que extremos se llega a esta definición a veces el lenguaje judiofóbico no es utilizado pero es permitido por ejemplo les dije el caso de Benedicto XVI como alababa a Crisóstomo él no dijo todo lo de Crisóstomo pero decía que todas las enseñanzas de este señor eran buenas hay una tradición judiofóbica en Uruguay muy pequeña muy marginal por supuesto que todos los países latinoamericanos tienen una tradición judiofóbica abismalmente inferior a la europea siempre insisto la judiofobia es una enfermedad europea los europeos la exportan pero si queremos estudiar un poco que puede llevar a estas expresiones de judiofobia actuales en Uruguay hay que investigar un poco las raíces porque no podría pasar en cualquier país en cualquier momento uno de los momentos pico de la judiofobia en Uruguay fue como en muchos países durante la segunda guerra mundial el embajador alemán en la segunda guerra mundial en Uruguay Otto Langman era un pastor luterano muy leal al régimen y era parte de este plan nazi de invadir Sudamérica tomando Uruguay como trampolín quienes no se sabían esto o no pero del mismo modo como Bélgica un pequeño país había sido el trampolín en Europa para esta invasión había un plan de hacer una invasión de todo Sudamérica a partir de Uruguay y no hacía falta traer soldados de Alemania al Uruguay porque contaban con una red de inmigrantes alemanes que operaron durante un lustro desde el 37 hasta el momento de la derrota alemana en Europa perdón hasta el momento en que la derrota alemana ya se perfilaba como inevitable había casi un cuarto de millón de alemanes en el continente y entre ellos el porcentaje de nazis era bastante alto y se esperaba que actuasen de quinta columna dedicada a derrotar a cada uno de los gobiernos sudamericanos y para ello entrenaban tropas de asalto locales denominadas Sturmabteilung o S.A. igual que las alemanas se entrenaban en una parcera del cerro pan de azúcar tenían un cabecera que se llamaba Arnold Furman asistido por un intelectual uruguayo nazi de nombre Adolfo Agorio habían montado 50 puntos de apoyo con jefes organizativos beneficencia organización femenina propaganda se reunían secretamente en la confitería Oro del Reino en el cine ambasador en el club alemán y en la ciudad de Paysandú se hicieron cargo de 5 escuelas primarias en las que se adoctrinaba a los niños la menciono porque hay algunos uruguayos que si abrevaron de ella y hoy en día todos se prenden a un movimiento judefoco es decir lo que los une es ese odio que puede perfectamente aglutinar a los que están agazapados esperando la oportunidad para expresarlo es una judefobia autóctona en Latinoamérica que ha importado Chávez trayéndola de Europa y reciclándola a partir del mundo islámico y presentada como pro-palestinismo la judefobia chavista es el modo eficaz de ideologizar el odio ya que otra vez no se descarga contra minorías perseguidas sino contra el poderoso que domina el mundo Chávez no se privaba de hablar en esos términos de los judíos y no sorprende aquí viene el punto fundamental que esta ideología chavista que se presenta a sí misma como la izquierda del socialismo del siglo XXI esté ligada a la judeofobia porque la judeofobia estuvo en muchas épocas al principio ligada al odio al comercio era el sentimiento antijudío medieval lo identificaba al hebreo con el prestamista el más moderno en el siglo XIX ya era profundamente anticapitalista la judeofobia entonces otra vez no es algo que en la izquierda sueña extraño tiene mucho de donde abrevar este mismo motivo judeofóbico y es un mito esto de suponer que la izquierda tradicionalmente salía en defensa de los judíos no había tal cosa había izquierdistas que eran pro judíos o pro defensa de los judíos el debate no pasaba por ahí pero que la ideología de la izquierda se presta perfectamente a ser maleable por un Chávez hacia la judeofobia más extrema es algo casi lógico grandes ideólogos de la judeofobia contemporánea fueron de la izquierda el libro sobre la cuestión judía de Marx en donde se presentan a los judíos como los que dominan los que corrompen no hay emancipación de los judíos la humanidad debe emanciparse de los judíos el dios de los judíos es el dios del dinero estas son expresiones de Marx y después de la segunda guerra mundial en la unión soviética hubo una sistemática ocultación de la Shoah no se hablaba del asesinato de los judíos al exterior muchas veces si decían que el asesinato de los judíos había sido un crimen contra la humanidad pero a los soviéticos se los mantenía absolutamente ignorantes de que en la segunda guerra mundial había habido un holocausto en contra de los judíos en 1952 Stalin hizo fusilar a decenas de intelectuales judíos con la excusa de que estaban conspirando para independizar Crimea y establecer en la península una sociedad burguesa y sionista estos eran los términos los fusilados no tenían nada de ver con el sionismo nunca habían tenido nada de ver con el sionismo eran escritores en idish pero era parte de un plan sistemático judiofóbico que el salinismo llevó a toda su magnitud sin ninguna crítica de los partidos comunistas en el exterior los partidos comunistas eran leales a Stalin hoy pueden contarnos cualquier historia pero se pueden leer los diarios comunistas e izquierdistas en general de esa época Jean Paul Sartre el gran intelectual de la izquierda que si tenía una actitud positiva hacia los judíos cuando viajaba a la unión soviética volvía vidente sin haber visto nada regresaba hablando de este paraíso soviético donde toda la gente era feliz básicamente en el 1952 fatídico también fue el famoso caso Praga en donde el caso Slansky se acusa a la embajada de Israel en Praga como ser un centro de espionaje mundial es la primera vez aparte que se utiliza en términos específicamente judiofóbicos se los acusa por estar como judíos conspirando desde allí y 14 altos cargos del partido personas que ocupaban altos cargos del partido comunista soviético fueron acusados de conspirar contra el estado y fusilados 11 de ellos eran judíos y se volvía a decir una y otra vez que eran judíos y después en el último año Stalin crea también el complot de los médicos o complot de las batas blancas del cual hizo que se detuvieran a médicos judíos acusados de asesinatos o de conspiración con el estado soviético esto era ya el mito medieval volviendo son los judíos que están matando secretamente aún aprovechándose de la medicina y aquí providencialmente Stalin murió a último momento entonces no hizo falta que se anularan los decretos pero aparentemente había un plan de expulsar a los judíos a Siberia a partir de este complot de los médicos por lo tanto no hay nada de lo que sorprenderse que la izquierda aparezca hoy en día como la campeona de la judiofobia acá hay una desproporción tal pero una desproporción tal en las culpas de Israel que uno otra vez no sabe por dónde empezar si uno le llegara a decir pero no tiene tanta importancia trascendental lo que se está hablando cómo puede ser que no hables ni una palabra de los 200.000 en Siria y repitas una y otra vez los 1.000 en Gaza pero si uno dijera esto entonces parecería que sí digamos habla demasiado pero el problema existe y si uno tratara de refutarlo no hay manera de hacerlo muy contundentemente porque insisto hay más errores que palabras pero aquí viene un punto muy importante y esto digamos no aparece a flor de piel ustedes saben que en general cuando un racista o un xenófobo mejor suele considerar al objeto de su odio como un tipo vago sucio inculto que no son las expresiones que utiliza el judiófobo el judiófobo no dice que los judíos son incultos o vagos dice que son inteligentes hábiles en las finanzas y los negocios estas cosas por supuesto lo traduce para mal dominadores manipuladores pero por qué es importante esto porque quién es la competencia para de quién es competencia la minoría de paraguayos o bolivianos en la argentina o la minoría de polacos en los estados unidos o de portugueses en brasil de quién es competencia de las clases que están buscando trabajo y que sienten que hay un extranjero que les está quitando el trabajo y por lo tanto ellos son más pasibles de caer en odios xenofóbicos ¿de quién es competencia el que es culto intelectual manipulador? no del obrero que está sin trabajo del académico del universitario del intelectual del profesor entonces no es extraño que entre ellos la judiofobia sea mayor y es mayor cuando se hacen encuestas acerca de la judiofobia entre los profesores universitarios las respuestas son increíblemente decepcionantes no es que ahí están protegidos de los míticos prejuicios en contra de los judíos sino que a veces aparecen con mayor firmeza esto no por favor nadie más entienda que estoy diciendo que todos los profesores universitarios estoy diciendo simplemente que el porcentaje que aparece en el mundo cultural de periodistas de escritores y de profesores universitarios es mayor que el porcentaje que aparece en el resto de la población y se puede explicar porque la imagen del judío es una imagen que compite precisamente con ellos y no con las otras clases o sectores sociales un tema que creí que tenía delante de mis ojos y lamentablemente no lo veo porque quería darle los datos precisos se presentó gracias a un diario mexicano enlace judío que el año pasado subió a youtube algo que no había visto nadie hasta ese momento y que causó bastante furor por lo menos entre los que seguimos el tema y es que en un congreso que se hizo en la universidad iberoamericana mexicana y lo que quería ver era en qué año creo que en el 2012 pero si no un año más un año menos que estaba programado para ser anti israelí porque hablaba de minorías con un término con una predisposición especial y empezó el rector de la universidad a pedir que México corte relaciones con Israel entonces imagínense nunca pidió que cortara con Arabia Saudita que cortara con otras con Irán con Corea del Norte con países que son perlas de derechos humanos siempre noten eso la obsesión porque cuando uno entra ¿por qué es justo vas a estar con Israel y empezás a debatir por qué? ahí ya perdiste el punto es de ningún país del mundo has pedido hasta ahora que México corte relaciones solo con Israel es posible que los judíos sean el peor país del mundo pero ¿qué ocurrió en este congreso que nos toca de cerca a los uruguayos si me permiten? que aparece una arquitecta Raquel Rodríguez y dice ah pero yo acabo en uruguaya yo acabo de escuchar hablar del holocausto ¿qué es esto mi holocausto? el día que empecemos a leerlo y tienen que verlo en YouTube porque es el lenguaje corporal lo que delata todo el odio que le sale por las venas mientras está hablando y dice nunca existió semejante cosa en mi último libro desde el caso Eichmann que está rigurosamente prohibido de ser vendido en la República Oriental de Uruguay hay un capítulo dedicado a las diversas distorsiones del holocausto aquellos que plantean que lo equiparan con otras cosas su banalización su manipulación de cifras etcétera pero hay una que supera todas las distorsiones que es la validación del holocausto aquellos que dicen estuvo muy bien acá ya no hay distorsión acá hay un llamado al genocidio es lo que hace Raquel Rodríguez ella en un momento dijo ojalá hubiera visto hubiera habido algo así porque si hubiera habido el holocausto ya tendríamos la fortuna de tener un mundo sin judíos nada peor imaginable que esto está diciendo al mismo tiempo que nunca hubo algo así lo que es una agresión a los judíos pero además que le hubiera encantado que hubiera algo así porque entonces tendríamos podríamos gozar de un mundo sin judíos además lo que agrega en esta retaíla demencial que escucharon de Crisóstomo y escucharon de Voltaire y salvando la distancia se puede escuchar de esta señora Raquel Rodríguez en el YouTube ella dice en un momento y los votos de aquellos que votaron por la creación de un estado judío en 1947 en las Naciones Unidas fueron todos comprados a todos los embajadores que votaron a favor le dieron un cheque con los ceros que ellos quieran para llenar ustedes miren el grado de imaginación que no tiene límites porque además que los embajadores no son los sobornados en todo caso los embajadores votan los que los gobiernos les van indicando ella por supuesto nunca vio un solo cheque en su vida de embajadores pero inventa todo esto y agrega y a las esposas de los embajadores les regalaron joyas yo ahí traté de ver ¿de dónde ha salido esta imagen? a mi juicio esta mujer alguna vez vio o imaginó a una mujer judía con joyas y esta envidia que la carcomió durante toda su vida explotó ahora y trajo la imagen de las mujeres con joyas que recibían de judíos para que sus esposos votaran por la situación no sigo porque la locura es demasiada pero ¿a qué voy? ¿por qué cuento esto? porque aquí tienen una promotora del genocidio que debería estar en la cárcel porque esta es una incitación directa a la violencia que es miembro activo del Frente Amplio uno podría esperar que en el Frente Amplio aquí la castigaran la condenaran por presión hay una reunión del Frente Amplio para ver lo que se hace con estas declaraciones inicie la declaración yo les quiero decir concretamente acusan a Israel porque la declaración que hacen acerca de la Orgría que lamentablemente creí que tenía acá dice más o menos que lo que dijo esta señora fue una expresión desafortunada todavía no sabemos a qué expresión se refiere porque dijo más o menos 154 expresiones desafortunadas y no fue especialmente desafortunada fue una incitación al genocidio pero agrega porque nosotros estamos en contra de todas las agresiones contra minorías sean indígenas o palestinos los atacados es decir ahí otra vez nos mete por debajo de la puerta una asociación de ideas contra lo que él está es contra Israel y te lo vuelvo a decir en el momento en que viene alguien desde el Frente Amplio a decir que Israel fue creado por las joyas etcétera etcétera ¿cómo denominar esto sino demencia? es decir no hay acá una patología social que arrastra ¿cómo uno puede digamos yo entiendo que les he concentrado mucho material porque ese es el tema pero nuestro título es racionalidad e irracionalidad en el discurso acerca de los judíos la judiofobia se desliza hacia la irracionalidad a una velocidad y magnitud imparables y por lo tanto genera tanta desazón en los judíos sobre todo en los judíos y son la buena mayoría de ellos ingenuos buenos que creen que hablando nos vamos a entender y que si sobre todo los jóvenes es decir la angustia que yo descubro en el mundo universitario de jóvenes judíos que tienen que ni que hablar en las redes sociales meterse en las redes sociales es escuchar a esta Raquel Rodríguez explotando todo el tiempo porque ahí uno se siente más protegido todavía porque no hay cámara filmándolo está solo frente a su computadora y se despacha con el vocabulario demencial del que les estoy hablando por lo tanto la irracionalidad lo abarca todo y hoy en día aplicada específicamente contra Israel en donde el lenguaje hiperbólico no permite el diálogo racional la presidenta argentina cuando durante los bombardeos en Gaza trae a colación la presencia de un cura argentino Jorge Hernández y pide para él garantía públicamente nunca pidió por un argentino en ningún lugar en el mundo miren que hubo lugares en el mundo en riesgo en guerra pero esta vez descubrió un cura argentino en Gaza entonces pido públicamente garantías ¿por qué lo traigo? porque aquí viene el tema de la obsesión no sé si saben quién es Daniel Treggerman quien fue un chico de 4 años que murió y cuya foto que se difundió en los diarios israelíes inmediatamente fue la última que produjeron sus padres argentinos era de Danielito muerto por un misil del jamás por el solo hecho de estar jugando con su remera de la selección argentina y el número de Messi ¿hay algo más argentino que esto? ¿hay algo que puede tocar más las fibras de un argentino? esta foto no salió en ningún medio argentino en ningún medio argentino y la presidenta nunca pidió por Daniel Treggerman ni se preocupó ni dijo ay que mal a un argentino por el cura nos advertía que ojo que no me lo llegan a tocar cuando estaba vivo y coleando pero los 50.000 argentinos que viven en Israel que no son curas no merecieron ni una palabra de protección de la presidenta nadie menciona esto y en el marco de su propia gente de su propio partido figuran los de Elía pero no figura la gente que salga a combatir contra esta situación en todo caso les puedo decir como conclusión pobres Yazidim Yazidis en castellano esta tribu preislámica que viven en Siria y en Irak Yazidis lo llaman aquí Yazidim en hebreo estoy traduciendo una tribu que existe ahí antes de que apareciera el Islam pero que ellos el grupo este troglodita que se ha apoderado ahora de una buena parte y ahora hoy en día están en la frontera con Israel ya el Estado Islámico este califato creado que decapita mata ni enterra vivos a los niños sin que haya grandes demostraciones va a haber en algún momento pero ustedes fíjense comparen para ver el nivel de escándalo que tendría que haber en un lugar en otro pero como reflexión podríamos decir pobre esta tribu la diferencia entre el Hamas en todo caso y el Estado Islámico creado en Irak es que el Hamas se ha propuesto ya destruir al Estado Judío y ya islamizar al mundo en cambio ellos en una locura distinta que a nuestro para nuestra posición es mucho más produce más alivio ellos dicen nosotros primero queremos acabar con todos los herejes dentro del mundo islámico después nos vamos a dedicar a destruir a los de fuera del mundo islámico lo que nos da bastantes décadas diría de tranquilidad a los que vivimos en la sociedad de fuera del Islam mientras tanto tenemos que ser simplemente testigos de sus brutalidades pero el hecho es que estos yaciden que están dentro del mundo islámico y por lo tanto son prioridad número uno tienen la desgracia de que entierran vivos a sus chicos de que violan a sus mujeres las venden como esclavas sexuales de que decapitan a sus hombres los humillan los incendian pero tiene una desgracia mucho mayor y es que no son palestinos porque eso hace que todo lo que les puedan hacer en el mundo pase casi inadvertido el privilegio que tienen los palestinos es que no hay nada que pueda ocurrirle a ellos que no implique inmediatamente un llamado o cinco del consejo de las Naciones Unidas y la protesta de la prensa internacional y los gobiernos latinoamericanos en esta nueva ola que salgan en protección de este pueblo indefenso que tiene como gran virtud a diferencia de los pobres y asidim que eligieron el enemigo perfecto o ni siquiera lo eligieron les tocó en gracia el enemigo perfecto y entonces pueden reclutar al odio en el mundo que ya está ahí en aras de su propia causa a veces no tengo sino que reflexionar que aunque abumásense un santo y quiera realmente terminar con el conflicto y hacer la paz inmediata con Israel uno se pregunta pero ¿por qué va a sacrificar tanta alianza inmediata que va a tener todos los que odian a los judíos si continúa con la guerra? es un sacrificio político muy grande que uno debería estar pidiéndole los que llevan a la guerra son básicamente los judiófobos europeos que empujan una y otra vez a los árabes a enfrentarse con Israel no vienen naturalmente del pueblo palestino he intentado mostrar el grado de irracionalidad que hay en el discurso acerca de los judíos en algunas partes puede haber sido deprimente mi presentación soy consciente yo creo que ustedes saben los que me siguen y aquí veo muchas caras de amigos fieles yo soy muy optimista en general y también con respecto a la situación de Israel y del mundo y su judiofobia etcétera lo que me parece es que si nosotros tomamos el toro por las astas y entendemos la demencia del discurso judiofóbico no nos vamos a enganchar nos vamos a enganchar mucho menos con él en cambio si nos enganchamos como si fuera un diálogo racional la frustración va a ser atroz no nos vamos a enganchar no nos vamos a enganchar